Actualidad, actualidad, CUT. La CUT participó en Ginebra, Suiza los pasados 22 y 23 de octubre de la reunión preparatoria previa al noveno periodo de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos. El evento, organizado por la Confederación Sindical Internacional, CSI, es preparatorio de la novena ronda de negociaciones de Naciones Unidas de un tratado vinculante. Para la CUT, el ordenamiento ético, político, jurídico y normativo de un tratado vinculante debe servir de ruta para aportar a grandes elementos de reparación colectiva al movimiento sindical. La Central reconoce que ha habido avances a escala nacional e internacional sobre el reconocimiento de los derechos fundamentales del trabajo, como también el respeto al trabajo en condiciones dignas y la posibilidad de ejercer libertades sindicales y la libertad de asociación, entre otros. La CUT tiene un interés muy claro de la participación de los sindicatos en este proceso, proponiendo rutas que aporten grandes elementos desde el ejemplo de la lucha del movimiento sindical por defender los derechos humanos de los trabajadores y toda la población en general. Nos encontramos en la novena sesión en las Naciones Unidas discutiendo proyectos vinculantes que obligue a asumir la responsabilidad de las empresas transnacionales y que igualmente asuman la responsabilidad que tienen con el daño reparable del medio ambiente. Para nosotros, como Central Unitaria, es fundamental que se haga justicia y justicia es darle a cada quien lo que le corresponde en derecho. Por primera vez, Colombia ha mostrado una actitud de respaldo frente a este proceso, lo que quiere decir que Colombia está de acuerdo en que debemos avanzar hacia normas que obliguen a las empresas. Lo que tenemos hasta ahora a nivel internacional y a nivel nacional son marcos voluntarios que no pueden responder a las violaciones de derechos humanos, dentro de las cuales están los derechos laborales y ambientales que se derivan del actuar corporativo. La posición de Colombia es que quiere un tratado que tenga las suficientes herramientas para impedir la impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos de las personas que sufren estas consecuencias por parte de empresas multinacionales o transnacionales. Los trabajadores tenemos esperanzas de un tratado vinculante que pueda llevar a las empresas multinacionales que en estos momentos en nuestros países de Latinoamérica están apoderándose incluso de los recursos naturales, violan derechos laborales y queremos que este tratado sea un hecho. Más del 80% de la fuerza de trabajo empleada por los trabajadores es tercerizada, o sea, las transnacionales, las casas matrices, quienes controlan las cadenas de producción global no se hacen responsables por lo que ocurre en las cadenas que controlan, de las cuales se benefician, de las cuales extraen la mayoría de sus ganancias. Las vulneraciones son cometidas en países de desarrollo, en vías de desarrollo, aunque el sede de los transnacionales son en los países más ricos. Entonces, ojalá con este tratado vinculante las trabajadoras pueden demandar de manera contundente contra los transnacionales en sus propios países, como en los países industrializados.